Solo no entendían lo que veía Entonces más vale que lo entendieras porque iba a pasarte muy pronto No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Justo en mi poda fue Todo estaba listo con un clima precioso Esa vez Una nube está fe Y un voz miseriosa abrió Pero no Es una victoria la hago yo Lo siento mi vida es lo tuyo De que pronto yo verás Que insinuaba Sabes que lo tomé muy mal Abuelas en el sombrilla Todo sin un lugar Todavía feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno ¡Ven! Voy a ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Claro es donde ir visualizando Dejar a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Por su pan, rastas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras siempre está al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Él dijo, mi padre se moriría y ve No, 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 no Él dijo, será falso Y justo así fue No, 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 no Yo me quedaría sin pelo y tírame bien No, no, no Las profecías se cumplen cada vez Enfrentanme un destino en ti Una vida de sueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Hoy en mañana no va a llegar Hoy en mí un amor imposible pactado Al fin enlazo con otra Casi lo puedo Y tú Decirí un salido a pagar Yo no puedo Y tú No, 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 no Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Que me la jure que traje Bruno Y yo que nadie lo lleve A la vida Hoy en la hora fue A la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.